Continuamos con la circunferencia de Euler Antes de los problemas A ver, la circunferencia de Euler Básicamente Lo que pide emisión es la propiedad Sobre radio la circunferencia de Euler Con respecto a radio, a radio mayor Pero vamos a indicar aquí algo previo La circunferencia de Euler También llamada circunferencia de los 9 puntos También llamada circunferencia de Fervach Fervach es genial, un alemán genial Tiene muchos teoremas Murió muy joven Pero ustedes pueden encontrar ahí su Fervach Hay dos Fervach, uno es de filosofía Y el otro es matemático Él planteaba lo siguiente Que en todo triángulo Los pies de las alturas Los pies de las medianas O los puntos medios de los lados Y los puntos medios De los segmentos que unen el ortocentro Con cada vértice Van a estar todos ellos en la misma circunferencia El inicio parece un poco difícil Pero en realidad no se entiende Es un tema tan espectacular Hay muchos más A ver, ¿cómo demostrar que todos esos puntos Están en la misma circunferencia? Bueno, vamos a volernos justamente De lo siguiente De que, a ver, de la propiedad Del institutible Para el 90 grados Si ustedes tienen dos ángulos En 90 grados Está claro que ese cuadrilato Es inscritible Por sus puntos Por sus vértices Pasa a una circunferencia Ahora, si hay un 90 más Que tienen a esos dos extremos Como diámetro Puede estar hacia arriba O hacia abajo Puede estar a este lado O hacia abajo Pero también van a estar En la misma circunferencia Entonces esto de acá Va a ser el criterio ¿Está bien? Por ahí va a pasar En la misma circunferencia Bien, entonces En el gráfico Vamos a observar Dado que hay puntos medios Este Por el teorema De la base media Van a notar todos Un rectángulo Bueno, en realidad Dos rectángulos ¿Ya? Por ejemplo El segmento ET El segmento que une E con T Es base media Para el triángulo AHC Y esa línea Es paralela Con la base Acá debe ser 90 Lo mismo pasa Para el segmento Por ejemplo NT Él también es base media Es base media Es paralela Con la altura Por lo tanto Acá debe ser 90 ¿De acuerdo? Lo mismo para EL También acá Debe ser 90 grados Y lo mismo Para EL Y EL ¿Ya? Entonces acá Debe ser 90 Y 90 ¿Ya? Entonces Tenemos un rectángulo Y si no Que un rectángulo Siempre es Inscruptible ¿No? ¿Sí? Y con respecto A ese rectángulo Ustedes van a notar Que este 90 Por ejemplo Que está aquí En el 90 En el punto P Está en la misma circunferencia Que este rectángulo Lo mismo pasa Para el 90 En el punto S Acá le voy a poner El 90 Más chiquito ¿Ya? Él también va a estar Justamente en la misma circunferencia ¿No? Hasta ahí ya tenemos fácil 6 puntos En la misma circunferencia ¿No? Como se encuentran De la De la Tan tranca ¿No? Ahora faltarían Los otros puntos Se puede demostrar Con un 90 Grados O si no Con otro rectángulo ¿Ya? Con otro rectángulo Recuerda el rectángulo Con dos bases medias ¿No? Entonces acá va a ser Algo parecido Vamos a trazar En el siguiente rectángulo En que une T con F ¿Ya? L con S Y T con M ¿Ya? Acá hay otro rectángulo Que no salió de todo bien Así que mala suerte Ya por acá Más o menos Así El rectángulito No salió de todo bien Lo que pasa es que Pareciera que pasa por F Ya por acá Más o menos ¿Ya? Ya puede Pasar o no pasar Ya Algo así ¿Ya? Este también es un rectángulo Y es un rectángulo Que tiene el mismo Diámetro La misma diagonal Que el rectángulo de arriba ¿Ya? Con esto entonces Se verifica que Por esos puntos Va a pasar una circunferencia ¿No? Ya está claro entonces Que este 90 estaría En la misma circunferencia ¿Está bien? Ahora casos especiales ¿De acuerdo? Casos especiales De la circunferencia Acá no he trazado La circunferencia Si decían Se puede trazar No quiero trazarlo Habría muchas líneas Acá lo más importante Es que vean Esos dos rectángulos ¿No? ¿Pero qué pasa En el triángulo isósceles? ¿De acuerdo? Si tienen un triángulo isósceles Lo que pasa es que En el triángulo isósceles Usted sabe que El punto medio O el pie de la altura Con el punto medio Van a coincidir ¿Sí o no? Entonces En este caso En el triángulo isósceles Se va a reducir Justamente a Ocho puntos ¿No? Algo así Y por aquí Trazamos la circunferencia ¿No? O sea que En el caso De triángulo isósceles La base La base Del triángulo isósceles Va a ser Tangente De la circunferencia ¿No? Acá estaría En los puntos medios Le he puesto acá El punto P Punto medio Le he puesto N Le he puesto L En la que es M Que coincide con H Acá estaría P ¿No? A este punto De acá En el triángulo isósceles ¿De acuerdo? La base Es tangente A la circunferencia De Euler O de los nueve puntos O de Fervach ¿No? Acá en la circunferencia De Euler ¿No? Ahora ¿Qué pasa En el triángulo equilátero? Si ustedes trazan La circunferencia De Euler En el triángulo equilátero La circunferencia Inscrita Justamente Va a coincidir Con la circunferencia De Euler ¿Sale un poco mal El dibujo? Pero en este caso La circunferencia De Euler Coincide con la circunferencia Inscrita ¿De acuerdo? No he dibujado Para el triángulo rectángulo Por si será bueno Que ustedes mismos Lo planteen En el triángulo rectángulo También hay una circunferencia Bueno, todo triángulo Tiene su circunferencia De Euler No hay ninguna excepción ¿No? En todo triángulo Ah, también se puede definir así La circunferencia De Euler Es la circunferencia Circunscrita Al triángulo mediano Que es la misma circunferencia Inscrita en el triángulo Por el triángulo órtico Circunscrita Ya, bueno Vamos a plantear la propiedad La propiedad justamente Que es lo que piden En casi todos los problemas Se preunen Es el radio De la circunferencia De Euler O de los nueve puntos ¿No? Una forma fácil Se ve con semejanza ¿No? Tal vez también Ese es el motivo Porque siempre Uní plantea primero Semejanza Antes que puntos notables ¿No? Lo que pasa es que El triángulo mediano Es semejante Con el triángulo inicial Y la razón es de 1 a 2 ¿No? De todos los elementos De 1 a 2 También de sus circunferencias Circunscritas ¿No? También se puede mostrar así Lo vamos a mostrar de otra manera ¿Ya? Si este de acá es el circuncentro Él es el punto medio Entonces eso quiere decir Que si unimos O con M A esto va a ser perpendicular ¿Sí o no? Y no solamente eso ¿Sí o no? Lo que pasa es que F también es punto medio Quiere decir que Estos dos elementos van a ser iguales Entonces BH vale 2L Entonces OM sería L ¿Bien? ¿Qué más? Como este ángulo acá es 90 grados Bueno, quiere decir que el segmento MF Sería el diámetro ¿Está bien? Entonces el diámetro de esa circunferencia ¿No? Entonces si ustedes unen O con P Disculpen, O con B A esto de acá sería el circunradio Que le he puesto R ¿En qué estamos demostrando? Que esta figura que se encuentra por aquí Es un paralelogramo Bueno, y como es un paralelogramo Quiere decir que FM Es igual a R Bueno, FM es igual a R Pero ese FM es el diámetro ¿Está bien? Entonces el radio en la circunferencia de Euler Viene a ser R medios ¿De acuerdo? Pero acá en la circunferencia de Euler O sea que solamente hay que saber Que su radio es la mitad del sismurradio Efectivamente ¿No? Es lo que pide Se preúne Ya, a ver Algo más que se puede indicar Si uno que Como este segmento HF es L Y OM es L Estás en esta línea ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a comprobar? Que como este segmento es L y L es L Quiere decir que Este acá sería el centro de la circunferencia ¿No? Que le voy a poner como O sub 9 ¿Vale? Entonces, lo que se cumple es que su radio Que acaba de poner X Él también es igual a X Bueno, estos dos segmentos van a ser iguales Que cumple entonces que X Viene a ser igual a R medios Hacen la propiedad Bueno, algo más que se puede indicar Haya que justamente Esta es la recta de Euler ¿No? En esa recta también está el varicente Es la mitad del sismurradio Es verdad Que ese punto que he puesto como O9 Es el punto medio de OH Bien, en ese rato indicamos que G está Justamente en esa recta Exactamente de 2 a 1 Desde el ortocentro No es bien de HGO HG el doble de GEO Entonces acá hay una proporción ¿Ya? Entonces ya terminamos toda la parte teórica Si acá está el ortocentro Y acá está el circuncentro El varicentro está por aquí más o menos Exactamente de 2 a 1 Pero para que sea más sencillo Le voy a poner a todo A HG que sea como 4 Esto que sea 4, por ejemplo 4M En la casa sería 2M ¿Por qué le he puesto así? Porque el punto medio Que es el centro de la circunferencia De Euler Está por aquí Sería 9 Que se va a cumplir Que acá va a ser igual a M Y esto va a ser 2M Perdón El centro de la circunferencia No hay puntos El varicentro Y el circuncentro Y todo está entre O y H Sí Efectivamente Es una cuaterna No está nada chévere ¿No? Muy bien Entonces vamos a dar solución A los problemas Ya Problemas del 1 al 4 Al 1 al 5 ¿Ya? Hay una observación Y yo planteo de frente Los problemas Algunos de CEPREUNI Hay un problema que está absurdo ¿No? Pero También algo así pasó en admisión Ya lo dibujé Ahora ustedes van a descubrir cuál es Ya Pero igual lo voy a indicar Ya 1 Casa Efectivamente Rodrigo Hans Sí Casa Muy alonso Sí A ver Le dicen Bueno Están con las condiciones dadas Que punto notable es P Del triángulo mayor ¿No? Lo único que tienen que hacer es Prolongar ¿No? Claro Se dan cuenta Es suma de ángulos ¿No? Antes de ver este De repente pensar en trazos ¿No? Nada que ver ¿No? Solamente notar que Alfa con todo este angulito Es 90 menos alfa Quiere decir que si prolongamos Es altura ¿No? Acá se leen 90 ¿No? Lo mismo aquí ¿No? Alfa más 33 Y 57 menos alfa También se suma 90 Quiere decir que si prolongamos esta línea También es altura ¿No? Entonces Conclusión Está muy rápido El punto P Muy bien elisamente Sale Portocentro No hay muchas vueltas que darle ¿No? Pregunta número 2 2 Dado Rodrigo Indica A ver Confirme Hans Ronald Muy bien Alex A mí me pareció bonito Algo de eso planteamos hace tiempo En el tema de congruencia ¿No? Ya Cuando un ángulo vale 60 ¿No? Bueno Dadas las condiciones Le piden calcular Cuánto vale ACP ACP es el ángulo teta ¿No? Ya Piden calcular Bien A ver ¿Cómo sería? ¿No? Dado A ver ¿Qué se observa de arranque? Aunque también se puede hacer Solamente con congruencia ¿No? Pero dado que Con punto notable va a ser un poquito más rápido ¿No? Le ponemos I Usted sabe que I viene a ser El incentro del triángulo Está claro que beta más teta es Beta más teta es 60 ¿Está bien? C beta más teta la puedo poner por aquí ¿Está bien? No creo que nadie pregunte por qué ¿No? Beta más teta es 60 ¿No? 60 60 inscriptible ¿No? Y no solamente eso Sino que Al trazar la línea Que pone A con I Supuestamente esa línea Va a ser Misitriz ¿No? Al trazar sería 30 y 30 ¿No? 30 y 30 ¿No? Bien No solamente ellos Sino que Como es inscriptible Este angulito 30 pasa aquí ¿No? Él también sería 30 ¿No? Entonces la solución sería Darse cuenta que este cuadrilátero era Inscriptible ¿No? Cuadrilátero A, Q, Y, P Sale inscriptible ¿No? Entonces 30 más teta es igual a 40 Quiere decir que ese angulito teta sería 40 ¿No? Bueno Respuesta Como indicaron Un dado ¿No? Hasta ahí está Hasta ahí no hay nada absurdo ¿No? Problema siguiente Problema número 3 Bueno Problema 3 En la pregunta 3 Nos dicen lo siguiente Se tiene un triángulo Acutángulo ABC De circuncentro Se ubica los puntos P y Q En AB y BC Respectivamente Tal que vea C70 OPQ20 Y POQ100 O sea que falta poner el 20 Y el 100 Con eso nos piden calcular cuánto vale ACB Bueno Nos piden ARX 3 3 Barco Ah 30 Muy bien ¿No? Sí Efectivamente Jan Jairo A Hans también salió Barco A Carlos también Fran también Ya bueno No olvido de los demás Eso no está muy complicado El problema Solamente Bueno Incluso es lo que le dije hace rato ¿No? Cuando le hablan de circuncentro Y tengo acá un angulito En cualquiera de los vértices Entonces Implica que si ustedes unen Este Con respecto a como el 70 Si unen O con B El ángulo que le va a salir en esta parte Siempre es el complemento de Elcio ¿Está bien? Entonces si el 70 El ángulo arriba sería 20 O si no De repente Bueno Te estaría en la línea OC Y acá el ángulo es el doble Y son iguales ¿No? Pero esto acá siempre salen complementarios ¿No? Como él es 20 Y el de acá también es 20 Entonces Otra vez salió el cuadrilátero Inscriptible ¿No? El cuadrilátero O, B, B, Q Sale inscriptible Como es inscriptible Y este ángulo acá Es 100 grados Entonces todo este ángulo acá sería 80 O vale 80 Y el de acá es 70 Entonces con esa salida es fácil El X ¿No? El X vale 30 ¿No? Bueno El problema número 4 El problema 4 es el que le decía Que este Bueno Ha sido planteada Bueno Incluso varios problemas De circunferencia de Euler O de recta de Euler Ha sido planteada siempre unido ¿No? Bueno En realidad era para Es que eso no confía ¿No? Solamente Se copia el problema Y se pega ¿No? Pero Lo que pasa es que Está absurdo ¿No? Pero vamos a darle clave También algo así Alguna vez pasó en la admisión Por fin es la clave Hay que marcar ¿No? Ya pero este Claro no solamente puede sacar clave ¿No? A veces puede ser que tenga un triángulo rectángulo Y le sale que la hipotanusa Pues es más chiquito que el cateto Es absurdo ¿No? Pero a veces por fin es la clave Pues hay que marcar ¿No? Lamentablemente Sí ¿No? O sea no hay lugar a Que uno reclame ¿No? Examen de emisión Está mal el problema ¿No? Hay que De repente está ahí Y ya Hay que marcar O hay que suponer Que es lo que Lo que hayan querido preguntar ¿No? Ya bueno Lo van a resolver Pero van a dar cuenta Cuál es el error ¿Ya? O sea ¿Qué es lo que está mal? Ya les dicen Un triángulo ABC El ángulo en B es 60 AC vale 12 raíz de 3 Nos piden la altura BH ¿No? Si la recta de Euler Es paralela al lado AC Esta acá es la recta de Euler En la recta de Euler Sí puede ser paralela A un lado ¿No? Pero eso no ocurre En cualquier triángulo ¿No? Bueno Si esta recta de Euler Contiene en este caso El circuncentro Que casi siempre Lo usamos Y también contiene Al portocentro ¿No? Ya digamos Lo usual sería Plantear Siguiente Este Como O es el circuncentro Este Bueno Para hallar la altura Altura BH Dice Hallar este Hallar la altura Ah La altura BH No este H Que sea el ortocentro Ya Digamos este puntito Que sea Ya le ponemos Digamos que sea K Que ese punto K Sea el ortocentro Que nos piden la altura BH Todo esto ¿No? Como es paralela Acá debe ser 90 ¿No? Lo usual sería Trazar lo siguiente ¿No? O sea Lo normal Que se planteara El problema Allá del circuncentro La perpendicular A un lado Estamos en la perpendicular Allá del punto medio Quiere decir Que esto de acá Sería C raíz de 3 ¿Ya? Unimos O con C Si no que este ángulo Es 60 ¿Ya? O también por la propiedad De serrato Este ángulo Sale 30 ¿Ya? Esto de acá sería 6 En la de acá sería 12 ¿Ya? Entonces por la propiedad Bueno este de 6 Se repite aquí Ese de 12 Pero en este de 6 de acá O M6 En la de acá sería 12 ¿No? Y luego se marcaría Pues este Bueno Yo sugiero ahí también Marcar lo que hayan puesto ¿No? La respuesta sería 18 Supuestamente ¿No? Ya bueno Pero hay un detalle Hay una observación acá A ver ¿Quién se da cuenta Por qué sería mal? Bueno Para marcar clave Sí ¿No? Ya marcamos 18 Y ahí tendríamos Los puntos respectivos Pero hay algo Que está mal ¿No? Claro No existe en la recta ¿Por qué no existe? Lo que pasa es que El circunrario sería 12 ¿No? El circunrario sería 12 Y si ustedes unen O con B También es 12 ¿No? Unen O con B 12 Allá Algo está mal Entonces Si trazan esa línea Entonces 12-12 Pues no existe Está absurdo ¿No? Debe ser en todo caso Equilátero Como dicen Claro Y en la recta de B No existiría ¿No? Bueno En realidad Hay una condición Para que eso ocurra ¿No? Este Que el ángulo de arriba Pues no No puede ser 60 Para que la recta de B Sea paralela De un lado ¿No? Incluso una vez También pusieron Un problema Algo parecido ¿No? En el vallejo ¿No? También puesto para 53 Que tampoco es posible ¿No? Bien Ahí pueden analizar ¿No? Pueden poner acá En general Esto que sea A ¿No? Esto de acá sería 2A En el de acá sería R ¿No? Algo así A ver Por acá ¿No? Digamos Si analizamos un poco más El ejercicio ¿En qué casos Se puede dar esto? Alfa Alfa A 2A R R ¿No? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que R Tiene que ser mayor que 2A ¿No? O 2A es Menor que R Este Este R va a dividir Y sería A entre R Menor que un medio A entre R Es el coseno de alfa ¿No? Un medio es coseno de 60 ¿No? Algo así tiene que pasar ¿No? ¿Qué pasa entonces Con alfa y 60? Para que la recta de Euler Sea paralela De un lado O sea Decía que sí puede ser Pero el ángulo ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Un poco de trigonometría Coseno de alfa Menor que coseno de 60 ¿Qué condición tiene alfa? Ah bueno Este Lo que pasa es que Claro Se salvaría el problema Considerando que la recta de Euler Es paralela a un lado ¿No? Pero este Pero ¿Por qué no perpendicular a un lado? O sea Como que habría infinitas rectas ¿No? Por ejemplo En el isósceles La recta de Euler Es perpendicular a un lado ¿No? Bien Entonces este Por eso que se indicaba ¿No? Un tanto de polémica Con el ángulo de 60 ¿No? Por ahí se podía salvar ¿No? O sea Acá de repente Él indica ¿No? 2A menor igual ¿No? Puede ser Bueno Él pondría siempre Estricto O sea Menor estricto ¿No? Entonces Lo que está indicando Jairo Quiere decir que el ángulo Tiene que ser mayor que 60 ¿No? ¿Para qué ocurra Que la recta de Euler Es paralela a un lado ¿No? Por ejemplo En el numerero Mayes que pusieron Un ángulo de 53 Que también es el absurdo ¿No? Este O sea El ángulo Tiene que ser mayor que 60 Para que se pueda dar Que la recta de Euler Sea paralela a un lado ¿Está bien? Eso sí es verdad ¿No? Esto está interesante ¿No? ¿Sabes lo que he explicado acá? ¿No? O sea Está claro lo que se ha dicho ¿No? O sea ¿Cómo es que ¿Cuál es la condición de un ángulo Para que la recta de Euler Sea paralela a un lado ¿No? Un poquito de trigonometría ¿No? Muy bien Bueno Se pregunten El problema ¿No? Bueno Al menos Se puede salvar el ejercicio Considerando que Coincida el ortocentro Con el circuncentro ¿No? Se puede salvar ¿No? Pero que sea equilátero ¿No? No está tan grave Como ponerle 53 Al ángulo Ya A ver La pregunta 5 Dicen En un triángulo Rectángulo Recto en B AC vale C raíz de 2 Acá vamos a deducir Una propiedad Que es bien interesante AC es 6 Por la raíz cuadrada No, el problema Está chévere ¿No? Se puede explotar Más este ejercicio Incluso ¿No? Le dicen Calcular La distancia Entre los Excentros Relativos A los catetos ¿No? Esto de acá Acá es un excentro Acá es el otro excentro Bien Nos piden la distancia Ya A ver Esto está chévere A ver Está claro que si unen dos excentros Es colineal con B ¿No? O si unen B con cada excentro Es por el 5 En el 5 Entonces Más o menos Algo así va a ocurrir Algo Eso es lo que nos piden calcular Y esa distancia Es una que se relaciona Con los exradios ¿No? Si este exradio Por ejemplo Vale R1 Este exradio Vale R2 Está claro que Como acá es 45 45 Ponen el excentro Con el punto de tangencia Esto de acá es R1 Entonces esto de acá Sería R1 Por la raíz cuadra de 2 Y acá sería R2 Por la raíz cuadra de 2 ¿Verdad? Entonces el X Sería R1 Más R2 Por la raíz cuadra de 2 Parece R2 La raíz cuadra de 2 Esta es R Esta es R mayúscula Ya de ahí ahora Ya a ver La pregunta 5 Bueno hay una propiedad Este Que tiene que ver Con segmentos tangentes Vamos a mencionar Casi Casi No sé si lo mencioné La semana pasada Pero no se puede deducir Este segmento Que se encuentra aquí Para el triángulo Si no aquí Es el semiperímetro Este semiperímetro Entonces Trazamos la paralela Así ¿Qué sale con eso? Así Ah que chévere Pensaba hacerlo Con la propiedad Y deducir algo más Pero si ha salido así Genial Bueno y lo Lo otro que iba a indicar Que también sale Con circunferencia Como están indicando Con un montón De segmentos tangentes Este segmento tangente Se relaciona con esto de acá Esto sí creo Lo indiqué la semana pasada Cuando deducí De forma general El teorema De poncelet Que este segmento Es el semiperímetro Menos el valor de A Ya Entonces En caso del problema Vamos a Ver lo siguiente Si trazamos La circunferencia inscrita Si pasamos La circunferencia inscrita ¿Listo? Para trazar la circunferencia inscrita Este segmento tangente Este segmento tangente Si no que es el semiperímetro Menos BC Y si no que De C hasta acá Es el semiperímetro Y esto de acá Es el X radio R1 Entonces esto de acá Sería Igual a R1 Decía que también Pueden deducir Que este segmento Es igual a él Muchos segmentos De los agentes Lo mismo pasa al otro lado Este segmento Sería el semiperímetro Menos AB Y es igual a esto De A hasta acá El semiperímetro Esto de acá Sería R2 Entonces que hemos deducido En todo triángulo rectángulo En todo triángulo rectángulo Esta suma de La hipótenusa Es igual a La suma de los dos X radios ¿No? Ah muy bien Rodrigo Si esa es la propiedad Que se está deduciendo Esta suma de radios De los X radios Respecto a los catetos Es igual a la hipótenusa Bien Esto entonces Por dato El problema Sería la raíz Cora de 2 Entonces lo reemplazamos Y tenemos entonces Que X le va a salir 6 raíz de 2 Por la raíz Cora de 2 Sería 12 12 Muy bien Hay problemas que le dan A veces los radios Y le piden calcular De repente por ahí Esto es en menos tangente Que sería bien interesante Por cierto Sería Pitágoras Muy bien Esto Continuamos a ver Con las preguntas De 6 al 10 En un momento 6 en adelante 6 y A ver Vamos a ver Si es verdad Teóricas Teóricas A ver Primera Pregunta No Primera Posición Le dicen Todo triángulo A distancia De un vértice Al punto medio De su lado opuesto Es 3 veces La distancia En el varicentro Al dicho punto medio Eso es Verdadero Hablan del varicentro El varicentro La distancia Le dicen De un vértice Al punto medio De su lado opuesto Es el triple La distancia Del varicentro Hacia dicho lado Lo cual es verdad Menos verdadero Segunda El ortocentro Es integral al triángulo Eso es falso No necesariamente El octisángulo Está afuera En el vértice Del triángulo El triángulo rectángulo Es el vértice Del ángulo recto Verdadero o falso Así es la clave Pero de todas maneras Hay que confirmar Es verdadero o falso ¿El circuncentro Puede ser Estelar un triángulo? Sí Puede ser Si hay una posibilidad Que se dé Sí En el caso Del triángulo Octisángulo Y la cuarta Proposición Dicen El semente Que une Los dos excentros Es perpendicular Al semente Que une el centro Con el tercer lado opuesto Lo cual me parece Bien interesante La propiedad Tienen dos excentros Dado que son Exectrices Y se unen Ese puntito Con el incentro Dicen que son Perpendiculares ¿Cuál es verdad? Porque alfa Masteta Es igual a 90 grados Entonces esto Acá sería Verdadero Bien Veamos la pregunta 7 En el problema 7 le dicen Se tiene un triángulo ABC De incentro Se trata Se trata La serviana BE Tal que la prolongación De AI Interseca B en el punto D Muy bien Que esta línea Es bisectriz Y le dicen Que se cumple Que B es punto medio O sea Que BD Es igual a DE ¿Qué implicaría eso? 7B Muy bien Hans Alex 7B Con eso le dicen Que AI Cuanto vale X Y el ángulo Que une El punto D Con Y Con C Es 20 Bueno Más o menos Como que está previsible Pero de todas maneras Hay que confirmarlo ¿Por qué decir Que está previsible? Porque más o menos Tendría la forma De un cuadrilátero Inscrutible No creo que hayan Hecho de frente Es inscritible Y ya rebota Sino que hay que Comprobar Hay que comprobar Es candidato A veces digamos Lo que llaman La intuición Pero de todas maneras Hay que Confirmar Está claro Que el triángulo ABD Es isósceles Porque la bisectriz Es mediana También debe ser altura ¿Quiere decir Que todos lados Son iguales? Yo puedo darle Pero creo que no es necesario Ya bueno Como por si acaso También se dice Que esta línea Es como el eje de simetría ¿Qué quiere decir? Que Este Este ángulo Por ejemplo Si es beta O por concurrencia Puede ser El de acá También debe ser beta Pero como ya es el incentro Eso quiere decir Que todo este ángulo De acá También debe ser beta Ahora sí Justamente Confirmadísimo Este cuadrilátero Es inscriptible ¿Se ven? El ángulo interno Es igual al ángulo externo Opuesto Por lo tanto Ese ¿Qué indicamos El cuadrilátero BCEI Es inscriptible Entonces ocurre que el x Va a ser 20 grados Bien Es decir Entonces la Puesta 20 En problemas Número 8 Punto 8 Estaba muy rápido Solamente es teoría Le dicen La recta de ura De un triángulo ABC Es perpendicular a ABC Perpendicular a ABC Le dice Qué mala suerte Corregí los vértices Nada más Triángulo ABC La recta de Euler Le dicen que es Perpendicular al lado BC Interseca la altura CQ En el punto L Sería este de acá El punto L CL vale 2 Le dicen que LQ Vale la raíz de 3 Calcular BAC Todo este ángulo aquí Nos piden calcular 8B Y después no Sale Si no Efectivamente A ver Si la recta de Euler Es perpendicular a un lado Eso quiere decir Que ese triángulo es En este caso Isósceles ¿No? ¿De acuerdo? Triángulo isósceles De todos lados Vienen a ser iguales Y como esto es la recta de Euler ¿De acuerdo? Entonces quiere decir Que este puntito Es el cortocentro Que también se Se podría pisajear ¿No? Bien ¿Qué más? Ah bueno Yo me estaba adelantando Si la recta de Euler Es perpendicular a un lado Quiere decir Que es un triángulo isósceles Quiere decir Que contiene el punto A Acá ya lo estaba poniendo De frente Bien Entonces ocurre Siempre cuando el triángulo B hace seis isósceles Con AB igual a AC Bien Con eso nos piden Este angulito Que le voy a poner X ¿Qué es lo que haríamos? También pueden aplicar El teorema La bicetriz Pero supuestamente Uno no se ha hecho Que acá también son iguales De raíz de 3 a 2 O si no Trazar la otra altura ¿No? Como si un triángulo isósceles Nada que las alturas Son concurrentes Está viendo que no era Necesitaba la altura Bueno Está viendo que es B y C de 3 Pero no importa Voy a trazar la altura Porque acá es 90 Quiere decir que este cemento Que es raíz de 3 Acá se repite También es la raíz cuadrada de 3 Por aquí tendríamos Un triángulo conocido ¿No? Triángulo de catetos Raíz de 3 E hipotenusa 2 Bueno Triángulo notable 30 y 60 ¿No? Por este triángulo acá Sería 60 Por lo tanto El X Como he indicado Sale 30 grados Bien A ver Veamos El problema 9 El problema 9 En el problema 9 Le dicen Se tiene un triángulo Acutángulo ABC Donde es el exento Relativo a AC El radio de la circunferencia De Euler Mide la raíz de 32 ¿No? Eso quiere decir que Este Se puede llevar el radio Del circunradio ¿No? Ya Entonces vamos a ubicar Por acá más o menos El circuncentro Esta distancia acá Sería el circunradio Que sea R En la que también es igual a R En la que tenemos Por dato R medios Es la raíz de 32 ¿No? La raíz cuadrada de 32 ¿No? Por lo tanto R Viene a ser Entonces 4 raíz de 2 ¿No? Sería 8 raíz de 2 ¿No? Ya Hasta ahí está claro ¿No? Luego le dicen que AC vale 8 ¿No? Parece que hay Corrección ahí ¿No? Si AC fuese 8 No sale notable ¿No? Hay que corregir ahí Un favor Este video Debe ser 16 ¿No? ¿Sí? Tenemos ahí una Siguiente corrección AC es igual a 16 ¿Ya? Esto debe ser dato ¿Ya? ¿Ya podemos hacer Salen entonces el problema ¿Ya? Si AC vale 16 Sale A ver Le piden AS 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 es el que piden calcular La lengua de arriba es conocida Ya Debe ser 16 Esto es corrección ¿Ya? Bueno Estaba confiando en ese periodo Y otra vez Así no voy a verificar Ya Claro Si es 16 Tenemos que Si R es 8 raíz de 2 El es 8 raíz de 2 Y el es 16 Quiere decir que El ángulo acá sería 90 ¿De acuerdo? Si fuese 8 No sale notable ¿No? Entonces Si este ángulo Justamente es 90 Entonces Arriba sería conocido ¿No? Arriba el ángulo es 45 ¿No? Y como él es el excentro Es el excentro Entonces este ángulo X es 90 grados Menos la mitad Arriba ¿No? X sería 90 grados Menos 45 medios ¿No? 22,5 Sale 67,5 Si acá Hay una corrección Lamentablemente Procedió Un problema Ya A ver Pregunta 10 Pregunta 10 Pregunta 10 ¿No? La pregunta 10 Solamente es dibujo Nada más Nada que lo dibujas En el toque Ni siquiera Es circunferencia Debil Solamente es Angulito Se llama A ver La 10 Le dicen Se tiene Se tiene Un triángulo Acutángulo ABC De ortocentro H F, E Y D Son puntos medios De AH F es punto medio De AH E es punto medio De AC Ya está indicado Y D es punto medio De BC Si el ángulo De AC Es igual A 40 Si este ángulo Medio 40 Nos piden Cuánto es El ángulo FEA FEA A ver Cuánto sale Eso Respuesta En este problema Está al toque No hace falta Nada de circunferencia De E Ni siquiera Solamente Ángulos Nada más Respuesta ¿Hay respuesta? Pregunta 10 De una forma indirecta Sería buscar FED Pero Le dicen Que se le haciendo Más ¿No? A ver Que esta línea Es base media Se puede indicar así Hay este segmento De acá Viene a ser Paralela Quiere decir Que este ángulo Es 40 Como H Es el ortocentro Esta línea Viene a ser Altura Si no Si no es altura Este segmento FE También es Paralela Con este lado Por lo tanto Por ser base media Entonces quiere decir Que aquí viene a ser 90 grados En este triángulo Se puede hallar El X Se puede plantear De esa manera Con esto sale fácil El X Un problema Prácticamente De base media Y aquí viene a ser 50 Bueno También es cierto Es verdad Que es propiedad Que sale FED 90 A ver La 11 La 11 es una pregunta Que también es de Cepreuni Una pregunta Que está bien interesante La pregunta 11 Hablan de un triángulo ABC Se trazan las Bicetricias interiores AD Y CE En el puesto Alfa y alfa Teta y teta Las líneas azul Son bicetricias Luego se ubican Los incentros I1 e I2 De los triángulos AS Y del triángulo ADC Bueno ya ubicado de frente Pero Como referencia Se pueden trazar Acá las bicetricias Esta línea es bicetriz Esta línea es bicetriz Entonces Le ponemos Beta Beta Es el I1 Y ponemos Omega Omega Entonces Le dicen lo siguiente Que La distancia De E I1 Vale A La distancia De I2 Vale B Y nos piden calcular Cuanto es la distancia De los incendios I1 Hacia I2 La línea De acá Esto que sea X Bien ¿Qué clave sale La 11 B? 11 B Ah No sé si estás intuyendo Está bien Pero así es la respuesta ¿No? Bien Es una pregunta Bien interesante Nos piden calcular X ¿No? No es que la resuelta ¿No? A ver ¿Cómo sería esto? Este es el incentro Del triángulo grande Es verdad En el 120 El ángulo A ver Hay una propiedad Que hemos planteado Hace tiempo Que acá justamente Se puede Se puede emplear Cuando el ángulo Es 60 En todo caso También se puede Volver a indicar Pero estoy seguro Que están sus apuntes En su cuaderno Cuando el ángulo Vale 60 ¿Qué pasa cuando el ángulo Es 60? ¿Cuándo trazan Dos bicicletrices Entre los tres ángulos? ¿Se recuerdan Que pusimos esto Como ejemplo En el tema De congruencia Cuando explicamos Lo de simétrico Esta distancia Se relaciona Con estas Otras dos distancias Si esto de acá Es M Y él es N Entonces ¿Qué se cumple? Que AC Es conocido Pero el ángulo Es 120 Es verdad Este ángulo De acá Es conocido Este lado Es conocido Es sus apuntes Es M más N Muy Minúscula Esto de acá Es M más N No sé si están de acuerdo Todos Para esta propiedad O si no También Se puede comprobar Se comprobar Estás haciendo el simétrico Nomás A partir del incentro Entonces Si eso está claro El problema Sale rápido No habría que demostrar Esto de acá Lo que pasa Es que vamos a hacer También un trazo más Eso de repente Sería un tracito Nomás Ya bueno Entonces Si a este lado Le pongo M Este lado de acá Es N En acuerdo a la propiedad Esta distancia Es M más N Esto es M más N Bien Entonces lo que voy a hacer A continuación Es Ese M más N Lo voy a dividir De hecho A partir del vértice A Que esto de acá M Supuestamente Está dibujado Está dibujado bien Casi ¿No? Esto que sea M Y esto va a ser Por supuesto N Este que es el punto S Si unimos S con I2 Estos triángulos serían congruentes Bueno Un triángulo es congruente Eso implicaría Que este lado Viene a ser B Y si unen I1 con S También estos triángulos Serían congruentes Quiere decir que Este lado de acá Es igual Al valor de A Basualmente Faltería el ángulo Bueno Solamente faltaría el ángulo Ah ya por cierto Este ángulo de acá es beta Este ángulo de acá Sería igual a B Y esa rata indicaron Que este ángulo es 120 ¿No? Bien Entonces Para esta figura Bueno Es increíble Es verdad Pero también se puede hallar Ahí la suma de beta Y B doble Así sean otros ángulos ¿No? Es ángulo recto Claro Porque Como suma 180 Estos ángulos acá También suman 180 O sea que Dos omega Más dos veces beta Es igual a 180 Eso quiere decir que Omega más beta Es 90 Entonces Como esta suma es 90 Quiere decir que Este ángulo de acá Es 90 grados Bien Entonces Este triángulo sale Triángulo rectángulo ¿De acuerdo? Como es un triángulo rectángulo Entonces Quiere decir que X al cuadrado Es igual a A al cuadrado Más B al cuadrado A al cuadrado Más B al cuadrado Muy bien La pregunta está bien interesante Se quedan bien Hay varias cosas Sobre todo esta Observación Que le voy a poner aquí Bien Ah ya Disculpe Disculpe Ya por así Seguen a todo el análisis Está en un largo La pregunta 12 La pregunta Número 12 Es para aplicar La propiedad De la circunferencia De Euler A ver La pregunta 12 Nos dice Lo siguiente En un triángulo rectángulo A B C De B C De ortocentro H Se cumple que B H es igual a A C E igual a 16 B H igual a A C igual a 16 Entonces nos piden El radio de la circunferencia De Euler Entonces si ustedes Si ustedes consideran Que R sea el circunradio Del triángulo A B C Entonces lo que nos piden Calcular es R medios Es decir R es el circunradio Del triángulo A B C Entonces lo que nos piden Calcular Sería R medios ¿De acuerdo? Ya no creo que nadie Esté dibujando La circunferencia De Euler Es muy difícil Nos piden R medios 12 E Vamos a ver Si es cierto Si efectivamente ¿No? Lo que tenemos que hacer Ubicar el circuncentro ¿No? Entonces el triángulo A B C Más o menos Ubicamos acá El circuncentro Para darle otros valores Bueno Le han dado valores Iguales Entonces si esto vale 16 Entonces por la propiedad ¿No? Si es el circuncentro Trazamos la perpendicular Hacia un lado Acá sería 8 Él también Este Él también es 8 O sea Y esta distancia acá Viene a ser la mitad de esto ¿No? Él también sería 8 Bien Entonces Implicaría que esta distancia Que se encuentra aquí Sería R Pero ese R es conocido ¿No? Tenemos que Si esto es 8 y 8 Este R sería 8 por la raíz cuadrada de 2 ¿Está bien? Muy bien Te referías a esta distancia ¿No, Alex? Este es 8 ¿No? Bien, entonces ¿Qué tenemos? Que el circuncentro Sale 8 raíz de 2 En este triángulo Lo que nos piden calcular Sería 8 raíz de 2 Sobre 2 ¿No? Bueno Y se confirma la corrección Del problema de ese rato ¿No? Que debe ser este 16 este lado ¿No? Porque le decían que El radio de la circunferencia De Euler Es 4 raíz de 2 ¿No? Muy bien ¿Listo? Ya hay poco tiempo Así es que Yo confío que les salgan Los demás problemas Nos saltemos a la pregunta 20 ¿Ya? Pregunta 20 Aunque es previsible Pero hay varias cosas Aquí en este ejercicio Le dicen En el triángulo ABC Donde AB es igual a BC Bueno me adelanté Con el trazo BH Que es mediana Que también va a ser altura Le dicen que M es punto medio HM es igual a ML Y nos piden Ayer X Seguro que si esto viene En una calificada Es que me lo marca de frente ¿No? También vino a se preúnen Y lo habían Este Dibujado mal ¿No? A propósito por supuesto ¿No? Bueno yo lo digo Grificado bien ¿Sale? Sí ya hay La respuesta Es previsible Cuánto va a salir ¿No? Ahora ¿Cómo ha salido? Lo que pasa es que Como hay presencia De puntos medios La idea sería Este Base media ¿No? A buscar base media ¿No? Que hayan paralelas Y ese ángulo Pase a otro lado ¿No? Por ejemplo La línea AL Que es la que define X ¿Ya? Entonces con respecto a L Voy a ubicar acá Su punto medio Acá vi cómo es el punto medio O sea digamos L y L ¿Ya? Que ese sea el punto medio Entonces el segmento HS Sería base media Y si es base media Es paralela con AL Y como son paralelas Entonces al prolongar esta línea Se debe encontrar aquí también X Bueno ahí va a ser más fácil ¿No? Porque dado que S es punto medio S es punto medio M también es punto medio Eso quiere decir Que la línea que voy a trazar Como SM Es base media Y si es base media Es paralela con este lado ¿Ya no? Y si es paralela Quiere decir que Como acá es 90 Acá también debe ser 90 ¿Listo? A ver qué se puede afirmar Para este triángulo Del punto M Para el triángulo HBS Sino que él es conocido ¿No? O sea para ese triángulo HBS Allá Él es altura Y él también es altura ¿No? Por lo tanto Para ese triángulo El puntito M Viene a ser El ortocentro ¿No? El ortocentro del triángulo HBS ¿Sí? Por lo tanto Ya está ¿No? Altura, altura También debe ser altura ¿No? Por lo tanto El X viene a ser 90 grados ¿No? Lo que era previsible Pero ya se ha demostrado Bueno chicos Entonces Nos vamos a quedar aquí Por el día de hoy Ha faltado indicar algo Eso ya lo Indicamos al inicio De la otra semana Lo que es el teorema De Fagnando ¿No? Del perímetro mínimo ¿No? Entonces ya lo planteamos En la siguiente clase chicos ¿No? ¿No?